¿Qué es Jaime Garzón? Jaime Garzón fue una persona que criticó mucho al gobierno. Él fue un periodista y un activista político. La gente sigue diciendo intolerante, no ha entendido que por pensar diferente o por opinar nada pasa. Era un buen hombre y ahí está que nos mataron. Qué lástima que se haya ido y qué lástima que lo hayan asesinado. Le hubiera dado un abrazo y le hubiera dado un beso. Cada día lo recuerdo más, cada día hace más falta, pero lo llevo en mi corazón. Creo que el país estaría diferente con gente como él.